Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo arrancarte de mi ¡Suscríbete al canal! Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Besos que te guste con tus mentiras, con tus mentiras взuélveme el amor, devuélveme los besos Apoyar, deficits en tus mentiras Retuélveme el amor, devuélveme los besos 십alu significant下面 Desuélveme el amor, devuélveme lo ar figura Executive director V Hola�da y digo por el amor, devuélveme los besos Gracias.